Te voy a decir una cosa, al chile, güey. Tú te llevas con mi de verdad y con la estaca, güey. Punto. Sí, me cae muy bien. Me vale, me vale, me vale, me vale. De repente me agribilla. No, yo a lo que voy es, por ejemplo, ¿no? Este, en un programa una vez, que fueron los de la cotorriza, no sé qué dijimos, y al otro día, güey... ¿Lo de Lobot, sí? Sí, güey. Ah, me sacaron, acabo de irme, me sacaron el beso. Y a mí, bueno, no, no, o sea, pero, este... O sea, una cosa es que te chiñe, y otra cosa es que sea desde la parte, eh... Digo, yo no sé cómo sea la estaca, güey. O sea, no sé, güey. Yo de Vigueray, a mí me parece que es un tipo muy talentoso. Los dos son muy talentosos. Yo no sé cómo sea, pero te voy a decir una cosa. Pero te voy a decir una cosa. Que no sea corneta y chaquetero, güey. O sea, te voy a decir una cosa. Porque hay que ser... A ver, estamos hablando de que... De que hablamos como personas decentes o como lo que somos.